Cuando el denunciante hace referencia a determinados tipos penales, a determinadas conductas penalizadas, para nada está limitando la potestad investigativa del fiscal, ni tampoco está, digamos, calificando de forma determinante. El dueño de la acción es el fiscal, y yo pude haber denunciado a LUR y él terminar investigando lo que de la investigación primaria emergiera, cualquier otra cosa. El fiscal dice que no fueron denunciados sobre costos, yo le tengo que decir que esto no es así. Claramente denunciamos sobre costos, al punto tal de que nuestra denuncia va precedida de un artículo de prensa que refiere en su titular eventuales sobre costos en la obra de LUR. Llevamos como testigo a Pérez Morgan que fue a hablar específicamente de los sobre costos. Entonces que quede bien claro para la población, lo que dice el fiscal Pacheco de que no fueron denunciados por mí los sobre costos, no es así. Yo denuncié los sobre costos, es la médula de nuestra denuncia. Pero en el peor de los casos, si no hubiéramos denunciado sobre costos y solamente irregularidades genéricas, se le paga el sueldo y tiene todas las potestades que le da la constitución y la ley para investigar toda acción que tenga apariencia adictiva, sin ningún tipo de limitación. Primero la juez, la doctora Larrié, y después el fiscal Pacheco. Y aquí estábamos hablando de la empresa pública más importante, que había tenido un déficit de 800 millones de dólares. Entonces aquí estaba en juego el prestigio, aquí estaba en juego el celo profesional, aquí estaba en juego la calidad técnica del Poder Judicial y de la Fiscalía General. Y tenemos que decirle que la nota es deficiente, absolutamente deficiente. Por muchos motivos es deficiente, algunos ajenos a los magistrados, otros no tanto. No estaban denunciados pagos ni comisiones ilegales, y cómo vamos a denunciar. Y qué, denme la posibilidad de interceptar teléfonos, denme la posibilidad de interrogar a los testigos, y vamos a ver si yo no traigo prueba de comisiones y coimas. Evidentemente que el particular no tiene esas potestades para aportarle. Pero además pregunto, ¿pero quieren ganar el sueldo sin trabajar? ¿Pero quieren que sea Salle que le lleve todo el proceso digerido? Y esto tenemos que reconocer que el fiscal ha trabajado mucho, él mismo ha dicho que pasó las vacaciones trabajando. Bueno, sí, perfecto, y si tenía una mega causa. Y si al fiscal general no le interesa tener un equipo bien dotado de personal y recursos de todo tipo para investigar los crímenes de corrupción, no es culpa de la población que el fiscal general tenga un solo fiscal y dos asistentes, que no dan abasto con todos los casos de alta corrupción del gobierno. Es a drede, es a propósito. El fiscal del gobierno, el fiscal frenteamplista, el ex militante comunista, Jorge Díaz, no quiere tener fiscalía de crimen organizado con mucho personal, porque marcha preso todo el gobierno. Por eso no quiere. Y lo denuncia en la primera parte Pacheco, el fiscal Pacheco. ¿Qué dice? Dice que no tiene elementos, que tiene dos ascriptas, que tiene que ir a estudiar expedientes de 20.000 fojas y que tiene cientos de causas de esta naturaleza. ¿Y ustedes creen que el gobierno deja que esto sea así? ¿Por qué? Porque no quieren investigación, porque están saqueando al país. Bien, amigos, continuamos con la entrevista. ¿Que la pericia no era determinante? Pero, perdón, si los peritos decían, esta planta cuesta 40 millones de dólares hacerla. De acuerdo a lo que nosotros vemos, en esta planta no se pueden gastar más de 40, a reventar 50 millones de dólares. Yo pregunto una cosa, con esa pericia que demostraba que había 120 millones de dólares pagados de más, ¿no iba a procesar? ¿No iba a procesar el fiscal Pacheco con esos elementos? ¿Qué más precisaba para procesar? ¿Qué explicaciones? Fíjense el interrogatorio que puede hacer un acusador público tomando a Sendik, tomando a Mujica, tomando a De León y preguntándoles, bueno, yo quiero que me expliquen cómo hicieron para gastar. ¿Y saben cómo tenían que explicar? Tenían que explicar que, por ejemplo, los equipos de computación, todo el paquete tecnológico, a nivel internacional, vale 500 mil dólares y que ellos pagaron 10 veces el valor, 5 millones de dólares. Pero esa prueba estaba en el expediente. Pero esa prueba ya la tenía Pacheco en el expediente, sin la pericia, porque estaba declarado. Es decir, que ya tenía prueba testimonial. Me archivó con prueba testimonial y archivó la causa más importante de ANCAP. Porque cuando hablamos de ALUR, amigos, estamos hablando de ANCAP porque la ingeniería jurídica que pergeñaron los políticos del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, frente a plistas, colorados, blancos e independientes, fue la privatización más perversa de una empresa pública. Era tomar el dinero de los uruguayos, pasarlo a una empresa privada y que el director de la empresa privada manejara el dinero como quisiera. Eso, amigos, ¿saben qué es? Eso es facilitar la corrupción. Políticos facilitadores de la corrupción. Políticos que permitieron la generación de empresas como Gas de Sayago o ALUR, que saquearon al pueblo uruguayo y después como unos demagogos bandidos, se presentan en el juzgado a denunciar sabiendo que tenían una maquinaria de impunidad, sabiendo que estos casos los terminaba juzgando Tabaré Vázquez a través del artículo 197 y 198 de la Constitución. bandidos, es lo que hay que decirle, demagogos, engañando y estafando intelectualmente al pueblo. Tengo 36 años de abogado y 60 años de edad, amigos. ¿Ustedes creen que yo voy a tolerar la irrespetuosidad de archivar una denuncia fundada que buscaba defender 120 millones de dólares desde el pueblo uruguayo con la frescura de decir de que no se hacía la pericia porque era costosa? No, mi amigo, yo no voy a tolerar eso. No se hizo la pericia porque hay una maquinaria de impunidad. Y voy más lejos todavía. No hacer la pericia en este caso tiene apariencia delictiva. Y otro gobierno, que no sea la dictadura que vivimos en este momento a través del golpe de Estado técnico, tiene que investigar estas conductas omisivas. Pero voy más lejos todavía. La doctora Larrié tenía todas las potestades del mundo para prescindir del dictamen de archivo, mandar a hacer la pericia, investigar y pedir el procesamiento. Es decir, que aquí tenemos la complicidad del Poder Judicial también. Y por eso yo hablo de una maquinaria de impunidad. Y en la maquinaria de impunidad estoy metiendo también al Poder Judicial. Y le puedo garantizar, amigos, que no son muchos los abogados que se animen a hacer este tipo de... ...